Así que estamos en una organización de la recorrida de las siete iglesias más tradicionales, más antiguas acá de la ciudad de Corrientes. Y bueno, pasamos por la Nazarena, ahora estamos en San Francisco. Y bueno, estamos acompañados acá por el ministro de Turismo de la provincia, Slovallen, que siempre está compartiendo, acompañando, promoviendo actividades en la ciudad y al cual nosotros como gobierno municipal adherimos a todo ese programa de desarrollo turístico, cultural que tiene el gobierno provincial, que obviamente está más evolucionado, en el cual aprendimos mucho, nos sumamos y generamos muchas cosas que realmente en este momento se ven en la ciudad. Hemos transformado a Corrientes en una ciudad turística en serio. La pandemia nos frenó un poquito, pero estamos con todo intacto para seguir adelante. Y en esta ocasión, con motivo de la pandemia, se han organizado un montón de actividades con los recaudos, con los protocolos, por vía electrónica, etc. Pero decimos, estamos presentes y vamos a conmemorar estos 433 años de la ciudad de Corrientes. Es una agenda que la expresamos ayer, que tiene muchas actividades culturales de todo tipo, que incluyen, obviamente, espectáculos de música, de danza, exposiciones pictóricas, esculturas, etc. Y bueno, tratando de cubrir todo el arco de lo que se puede exponer culturalmente y con representantes locales que afianzan, digamos, toda esta tradición y toda esta cultura que tiene la ciudad y la provincia de Corrientes. Y también nos dejamos de lado el tema deportivo, que hay varias actividades. 3 de abril, 3 de mayo. Ese es el ciclo del mes de Corrientes. Y como hicimos todos estos años, vamos a tener varias actividades, diferentes horarios, diferentes especialidades por todo el mes. Sin dudas, adaptándonos, conmemorar el aniversario de esta ciudad tan histórica, tan importante, mantener nuestras tradiciones y siempre trabajar para esperar tiempos mejores. Sí, la verdad es que Corrientes cuenta con una oferta muy amplia en términos de atractivos turísticos y particularmente Corrientes Capital ha venido trabajando fuertemente con lo que es su oferta cultural, su oferta gastronómica y su oferta turística en general. Es un gran compromiso que siempre lo plantea el Intendente. Le agradezco mucho la invitación. Y desde el Gobierno Provincial trabajamos codo a codo en todo momento. Estamos convencidos que el turismo ha venido a nuestra provincia para transformarla. Estamos trabajando así como una política de Estado. Siempre lo refuerza eso el Gobernador. Y el municipio de Corrientes Capital tiene una visión realmente muy moderna en ese sentido. Es una ciudad que más allá de esta situación de pandemia se ha ido fortaleciendo, cada vez con más programas, con más desarrollo, con más condiciones para la inversión. Y por eso mismo este tipo de actividades tan valiosas hoy por hoy, tanto desde lo turístico como también desde lo espiritual, vale la pena seguir poniéndolas en valor. Vale la pena que sigamos preparándonos para todo lo que vendrá, porque Corrientes Capital y la provincia en general cuentan con las condiciones inmejorables para que el turismo pueda transformar la vida de muchos correntinos. Sí, por supuesto, Corrientes Capital es nuestro municipio más grande, municipio que más plazas turísticas tiene, un municipio de referencia con el cual trabajamos codo a codo con el Intendente en todo momento. El mes de Corrientes es un mes que es muy importante para no solamente el turismo, sino para la visión general del correntino. Como correntino me siento muy orgulloso de ser parte de las actividades que invita el Intendente. Y por supuesto los invitamos a todos a sumarse. Corrientes está consolidado ya hoy por hoy como un destino seguro, con el cumplimiento de todos los protocolos y todas las condiciones para que nos cuidemos y hagamos cuidar al resto. Y así podamos seguir consolidando al turismo como la política de Estado que está planteada y como un espacio de desarrollo, oportunidades para muchos correntinos. Sí, una tradición en la ciudad de recorrer las iglesias en el marco de la Semana Santa, el Fue de Santo. Así que estuvimos recorriendo, poniendo los colectivos a disposición, como se venía haciendo años anteriores ya, y que de alguna manera poder mantener vivas las tradiciones de la ciudad que hacen a nuestra identidad. Y también en la víspera de lo que es el aniversario 433 de nuestra ciudad. Así que con muchas actividades que se vienen y esta recorrida de las siete iglesias en la antesala. Totalmente, también contando con la presencia del representante de Monseñor, del arzobispo. Así que también con el intendente Eduardo Tazano y el ministro de Turismo Sebastián Loballen, dando la importancia que tienen estas tradiciones que también son parte del eje de turismo religioso de la ciudad, y que también representa una oportunidad para todo el sector para aprovechar estos fines de semana largo de turismo religioso. Si ya lanzamos, se viene a partir del sábado una agenda intensa del mes de corrientes, donde vamos a estar muy enfocados en todo lo que tiene que ver con los protocolos y los cuidados para cada una de las actividades, pero también sabiendo que son oportunidades de acercar turismo, cultura, artistas, acercar también la parte deportiva, los encuentros de emprendedores, y un montón de cuestiones que hacen a la identidad de corrientes, que hacen a las tradiciones, y que las podamos vivir en este mes donde celebramos un aniversario más de la ciudad. Quiero saludarlos especialmente en este día, agradeciendo a Dios y a su Santísima Madre poder estar con ustedes acompañando esta importante tradición que nos ayuda a profundizar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y felices Pascuas y permítanme para aquellos que creen en Jesús que les dé la bendición, que el Señor los bendiga y los proteja, les haga brillar su rostro, les conceda la salud, la alegría y la paz, y al amparo de Nuestra Señora permanezca esta bendición para siempre.